Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el jefe del equipo Red Bull Racing, Christian Horner porque Christian Horner se posiciona a favor de incluir al equipo Andretti en la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, esta estructura estadounidense comandada por el mismísimo Michael Andretti está recibiendo cada vez más apoyo por parte de los diferentes equipos de la Fórmula 1 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno bueno, como sabemos las piezas siguen encajando en el puzzle de Liberty Media para que Andretti Global maneje su propio equipo de cara a la temporada 2024 una parrilla que estaría formada por 22 coches siempre y cuando ninguna estructura actual abandone la Fórmula 1 de aquí a dos años más la propuesta ambiciosa de Michael Andretti podría tener cabida en el campeonato organizado por la FIA el dueño norteamericano posee el dinero suficiente y el personal necesario para hacer viable el proyecto en Europa y trasladar sus operaciones a Inglaterra y bueno, para que esto suceda los 10 equipos de la Fórmula 1 las 10 escuadrías de la Fórmula 1 deben acordar su ingreso por una minimidad y las cosas están yendo por un buen camino salvo algunas excepciones puntuales Zach Brown, Andrea Sale y Joss Capito fueron los primeros en recibir con los brazos abiertos el plan del hijo del legendario Mario Andretti hasta ahora equipos como los británicos McLaren y Williams están por la labor de que el proyecto de Michael reciba el permiso de la FIA para convertirse en el décimo primer conjunto de la parrilla también el equipo francés Alpine con quien Andretti habría acordado recibir la motorización de Renault bueno, el último en sumarse a la lista de partidarios para incluir a Andretti en la Fórmula 1 fue la austríaca Red Bull Racing Christian Horner sirvió como portador del conjunto austríaco para anunciar su aprobación y bueno, esto fue lo que dijo el jefe del equipo domiciliario Milton Keynes es genial que haya interés de gente que quiera entrar en la Fórmula 1 y Andretti es un hombre poderoso en el automovilismo aunque no son los únicos que están haciendo ruido para venir bueno, no obstante Horner advierte que la importancia de obedecer las normas para que la inscripción se complete siguiendo las pautas establecidas bueno, esto fue lo que subrayó el dirigente británico están claros los criterios que deben cumplirse y aprobarse a través del acuerdo de la concordia este acuerdo existe para proteger a los 10 equipos titulares, no para diluirlos por eso estoy convencido de que están comprometidos con el proceso en adición, el mismísimo Horner agregó que la propuesta tiene que ser revisada con cautela para evitar imprevistos mayores el jefe del equipo Red Bull Racing no es el único que se pronunció en los recientes días también lo hizo el CEO del equipo El Pine, Loren Rossi y esto fue lo que se dijo le doy la bienvenida si son creativos Andretti podría tener ese potencial por la cualidad de ser estadounidense sería bueno, animaría las cosas en la pista y movería un poco la jerarquía con el tiempo eso es lo que dijo el mismísimo dirigente galo cuya formación sería la que más vínculos presentaría con el equipo dirigido por el mismísimo Andretti bueno, con esto me despido, adiós como si fuera, chao